bienvenidos a como es 2013 una vez más con ustedes en esta mañana les tenemos un nuevo proyecto una vez más con ustedes amigos para tratar sobre un tema muy especial cómo funcionan los celulares táctiles y otros equipos eléctricos y electrónicos hoy tenemos en el mundo uso masivo de esta tecnología desde el año 1971 hasta hoy se ha perfeccionado el táctil siendo lo más usado resistivas capacitivas infrarrojo y resonancias hoy trataremos la evolución de los celulares el nokia gem es un interesante concepto que nos presenta un dispositivo totalmente táctil en todas sus dimensiones nos muestra simplicidad y una gran capacidad de personalización para que el nokia gem se adapte a la sociedad de manera más útil si estamos haciendo una llamada el gem actúa como un teléfono y si estamos tomando fotos el teléfono celular se transforma a una cámara digital el dispositivo móvil mooman form tendría una innovadora nanotecnología con una pantalla flexible transparente y táctil similar al nokia kinetic este móvil tendría una interacción o control similar permitiendo navegar por el dispositivo torciendo y doblando el dispositivo la empresa de tecnología taiwanesa politron technologies ha revelado información sobre el prototipo del primer celular transparente politron revela algunas fotos en las cuales se puede ver que en realidad el novedoso celular no es totalmente transparente ya que la cámara y la memoria sd son claramente visibles por el momento la empresa quiere dejar en claro que aunque samsung y apple lideran el mercado de celulares hay otras empresas que se encuentran trabajando en innovar de alguna manera en este mercado samsung ya nos ha presentado sus pantallas flexibles y transparentes sin importar el camino que falta por recorrer samsung ya ha comunicado que espera sacar su primer dispositivo tablet flexible el tablet se basaría principalmente en una pantalla amoled flexible y transparente que permite adaptarse a las diferentes necesidades que pudiéramos tener diariamente samsung ces diferentes conceptos de dispositivos como una tablet una cámara y un teléfono celular con pantalla flexible fueron presentados por samsung aunque este es tan solo el comienzo muchas compañías apuestan por la tecnología curva y tecnología flexible en esta clase de dispositivos aún no ha sido claro el valor y utilidad de estas tecnologías la nueva tablet utiliza la tecnología de tinta electrónica para permitir crear esta tablet que es tan delgada como una hoja de papel la pantalla permite visualizar adecuadamente documentos mapas imágenes y vídeos electrónicos el doblar la esquina permite pasar o regresar a las páginas pero lo más interesante es tener la posibilidad de combinar múltiples paper tabs que pueden mostrar diferentes documentos o aplicaciones y así intercambiar información entre los mismos paper tab ha sido construida en una asociación de plastic technology de intel y es por el momento un prototipo mozilla se abrir este teléfono de ensueño que nadie va a fabricar tiene el nombre de se abrir y reúne aspectos como una cámara de 8 megapíxeles un puerto mini usb o un auricular manos libres que viene incorporado y se encaja o suelta fácilmente de la parte de atrás del dispositivo además ese mismo auricular nos sirve de mando para manejar el teléfono moviéndonos delante o atrás en tres dimensiones por ejemplo para desplazarnos por una imagen el teléfono también es táctil se abrir se carga sin cables dejándolo sobre su base y si lo colocamos horizontal proyecta un teclado de luz en la mesa y la imagen de la pantalla en la pared para que no necesitemos ningún cacharro más sin la base lo ponemos en la mesa y proyecta medio teclado a cada lado todo esto es un concepto que los chicos de mozilla dedicados al software no van a fabricar pero al menos sirve para explorar las posibilidades teóricas de la tecnología actual y quizá para inspirar a los fabricantes a que comercialicen sus diseños microsoft es interesante conocer qué es lo que esperamos nosotros y qué es lo que las grandes empresas de tecnología esperan del futuro el vídeo de microsoft nos muestra un concepto de lo que nos podría esperar pronto teniendo un mundo cómodo donde gran parte de nuestras interacciones se realizarían virtualmente informándonos en cada momento de tu entorno de manera virtual la tecnología sin duda ha cambiado y cambia constantemente nuestras vidas así que en resumen microsoft le va a dar un giro de 180 grados a su estrategia de dispositivos móviles poniendo todos los esfuerzos en hacer crecer la plataforma windows en el futuro de los celulares el zte ecomobius es un concepto de móvil modular diseñado para que los usuarios puedan elegir los componentes que les interesen y actualizarlos sin necesidad de adquirir nuevos móviles completos de los que no aprovechen todas sus capacidades este dispositivo de zte estará preparado para que los usuarios puedan intercambiar fácilmente y mediante módulos magnéticos tanto el procesador como la memoria ram o la capacidad de almacenamiento interno además de la cámara fotográfica y otros aspectos como la batería